Y precisamente desde Cuba el gobierno condenó el ataque del ELN contra la Escuela de Policía. A través de su cuenta en Twitter, el canciller Bruno Rodríguez aseguró que Cuba jamás ha permitido ni permitirá que su territorio sea usado para la organización de actos terroristas contra ningún Estado. El impacto internacional que ha provocado que el ELN reconociera su responsabilidad en el atentado contra la Escuela de Policía General Santander obligó al gobierno cubano a emitir un comunicado reivindicando su posición contra la Comisión de Actos Terroristas. Cuba jamás ha permitido ni permitirá que su territorio sea usado para la organización de actos terroristas contra ningún Estado. Cuba ha cumplido estrictamente su papel como garante y sede alternativa de la Mesa de Diálogos de Colombia entre el gobierno y el ELN. Pese al accionar del grupo guerrillero, el gobierno de Cuba ha reiterado que actuará con respeto de los protocolos. Tras la ruptura de la Mesa de Diálogos, aunque el presidente Duque le ha pedido la entrega de los jefes del ELN que están en la bala. Una solicitud que implica desconocer a los países garantes en el proceso. Pese a que en casos similares se respetaron las reglas del juego.